Faltan como media hora de seco. Mueres, mueres, mueres. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué amigos? ¿Cómo están? Estoy a... tres cuartos del... del recorrido... hacia... Laguna 69 Está muy... muy perro pero... es increíble la vista una tan sola vista se te quita todo lo cansado más bien es la altura lo que te cansa pero pues ya... falta menos llevo como... una hora cuarenta minutos caminando y... vamos a terminar que es... vamos a ir... con la venta y... 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 un... y... 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 Se ve, se ve el azulito. Ya estuvo chavos, se han cumplido. Ya vamos de regreso, hasta el regreso está hermoso, veanlo, es muy bonito, tienen que venir, en serio, tienen que venir. ¡Gracias!